Hola mi gente, estamos en el aeropuerto internacional de Ciudad de Santiago de Caballero en el norte de la República Americana, el tercer aeropuerto más importante de este país después de el de Punta Cana y el de las Américas, el de San Francisco Peñedo siempre tiene mucho tráfico, movimiento, o sea, para una terminal de este tamaño, me refiero en realidad si te lo comparas con grandes aeropuertos de América Latina el movimiento de gente es mínimo pero por lo menos para el tamaño que tiene la terminal y para este lugar realmente comparado por ejemplo con Puerto Plata y otros aeropuertos pequeños que tenemos aquí esto es relativamente grande en realidad ni siquiera las Américas es grande más bien ya tendríamos que hablar de Benito Juárez tendríamos que hablar de Benito Juárez de México Juárez de Lima, Perú y el Dorado de Bogotá para hablar de aeropuertos grandes en sí, esto es un aeropuerto relativamente pequeño pueden apreciar aquí están los counters de las aerolíneas por aquí veo Spirit, que es una aerolínea de bajo costo americana, tenemos a Delta, que es americana también entonces vamos a ver si podemos averiguar dónde está Inter-Caribbean y Copa que vamos a preguntar a las chicas saludos, hola, ¿cómo están? el stand de Inter-Caribbean de Inter-Caribbean y Copa de Copa no hay Copa no vuela por aquí gracias bueno, mi gente ya eso quiere decir que si vamos a ir para Panamá tiene que ser por Punta Cana o Santo Domingo por Santiago, there is no way no hay manera como les dije, Aeropuerto Internacional Cibao en el código internacional de aviación es STI el de Santo Domingo es SDQ y Punta Cana es PUJ el de Panamá es PTE 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 digamos, vamos a decirlo así aquí ya hay un área silla de ruedas para la gente que necesita que lo trasladen que viene mucha gente mayor en los vuelos y eso y la gente que son impedidos físicos, entonces le tienen ahí silla para transportar ¿qué más? y... bueno básicamente eso me dijeron que Inter-Caribbean estaba al lado de JetBlue estamos en el stand de JetBlue Airways entonces ahora vamos a Inter-Caribbean Inter-Caribbean es una aerolínea pequeña de bajo costo que es... basa... es de Turcos y Caicos aquí veo American Airlines, United Airlines y Delta Airlines así que... entonces me volví a preguntar a ver dónde que está Inter-Caribbean Dama Inter-Caribbean 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 que no pero ellos vuelan de aquí me dijeron los miércoles los lunes y los miércoles vuelan desde aquí ellos pero para comprar el vuelo el ticket no puede ser aquí gracias mañana sí mañana sí camiseta gracias que la oficina bello no abre la aerolínea se la... vamos arriba aquí hoy y